El tema fundamental, perfeccionar la cohesión de trabajo de los órganos de dirección y mando de los consejos, unidades y sectores militares fue uno de los objetivos del primer día territorial de la defensa correspondiente al presente año en la provincia de Granma. El Consejo de Defensa Provincial, presidido por Yanay Sikapó Nápoles, constató la preparación de las diferentes estructuras al tiempo que se puntualizaron los planes de la puesta en completa disposición combativa del territorio. De igual forma, se convocó desde el máximo órgano a extremar las acciones de preparación para enfrentar la intensa sequía que afecta a Granma y preservar las áreas agrícolas y forestales ante la ocurrencia de incendios en esta época del año. Como parte del Día Territorial de la Defensa, en seis zonas de la provincia se realizaron ejercicios prácticos donde se demostró la preparación del personal ante el desgaste sistemático y la invasión del enemigo. Asimismo, se comprobó la rápida actuación ante acciones de sabotaje por elementos contrarrevolucionarios a un objetivo de interés socioeconómico del territorio y las potencialidades productivas, prestación de servicios básicos y comunicaciones en cada una de las áreas para subsistir en tiempo de guerra. Al término de la jornada, en acto de reafirmación revolucionaria, se reconoció la labor de quienes destacan por su quehacer en las actividades de la defensa y se entregó al carnet del partido a un grupo de militantes de dicha organización política. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.